en palabras de Germán Martínez Cáceres, integrante del grupo plural en el Senado de la República. Germán, querido, feliz año. Feliz año. Por supuesto. Para todos. Y, 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 a ver, vamos a entrar si te parece en materia. Esto que acabamos de ver. La, la, lo que le pasó a Ernestina Godoy hoy, lo podemos, o hay quienes lo consideran un golpe a Claudia Sheinbaum, es así. Es el tercero. Primero quiso Omar García Garfus. Sí. Después quiso a la ministra, alcalde Luján, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahora a Godoy. Es el tercer golpe a Claudia. Es un triunfo de las víctimas, es un triunfo del PAN, del PRI, de, aunque se hayan salido dos del PRI, de, del, hay oposición en la Ciudad de México y, por supuesto, que Claudia, este, eh, recibió una sonadísima derrota y gana Santiago Taboada. De nada le sirve entonces el bastón. El bastón de mando no manda en la Ciudad de México, está derrotada en la Ciudad de México, eh, esto se lo hubieran cargado a, a, a Xochitl. Sí, sí, sí. Y ella fuera la jefa de gobierno. Sí. Entonces, este, la verdad es que fue una derrota con toda claridad. Y hay que decir por qué. Porque no persiguió el delito, porque espió, porque las víctimas no las atendió, porque la que se le cayó el metro a la serranía. Ni siquiera. Ni siquiera la llamó. Ni siquiera la llamó a comparecer. Así es. Y luego de una vez dicen algo que no se dice con toda claridad. Dice que todos son corruptos ahí, que la Benito Juárez, los corruptos del cártel Jalisco, que eran los del cártel de inmobiliario, que no sé qué. Bueno, pues muy bien. Si andan sueltos, los corruptos del cártel inmobiliario, es la prueba más rotunda del fracaso, de la ineficiencia, de la mediocridad, de Ernestina Godoy, que era la encargada de agarrarlos. O de que no hay pruebas claras. Que era la encargada de agarrarlos. Claro. O que no hay pruebas. O que no hay pruebas. Una de dos, o son inocentes, o la fiscal no sirve para un carajo. Así, pues si andan sueltos los delincuentes, si el cártel inmobiliario anda suelto. Ok, a ver. Quiere decir que no sirve la fiscal, es la prueba más contundente, o que son inocentes, que yo creo que son inocentes. Vamos a dejarlo eso para para el proceso, pero déjame preguntarte, ok, un golpe a Claudia Sheinbaum, la fiscal Ernestina Godoy no va, no se mantiene en la fiscalía, por ahí el rumor de Monreal de que va al Senado, el rumor para para mantener el 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 ambiente calientito, y ya se está acabando la la pre-campaña. Déjame preguntarte, no está Ernestina a partir del. A partir de mañana. De mañana. El que se queda cambia en algo la situación. No sé, pero la verdad es que la ineficiente se va, se va por ineficiente, todos mis respetos como persona. ¿Qué sabemos de este Oliver Pilares? Es parte del equipo de la ineficiencia. Ganan las feministas, las que se quejaron y ella y y Ernestina no atendió, y gana Federico Dorin, hay que felicitarlo. Sí, a Federico Dorin. Hay que felicitarlo, con toda claridad. Entonces, no va a cambiar nada hasta que no haya lo que tú señalas, yo lo suscribo, una fiscalía verdaderamente autónoma. Autónoma. Que se encargue de perseguir el delito y no perseguir y espiar opositores. Que se encargue de perseguir el delito y no ver lo que dice el jefe de gobierno. El jefe de gobierno. O el presidente de la república. Y hay que buscar un consejo ciudadano que no sea un consejo ciudadano, es Quirol. Es un consejo ciudadano que cuestione a la candidata o candidatos a nuevo fiscal. Muchos temas que platicar, las vacaciones estuvieron ricas, pero hay muchos temas que se fueron acumulando. Mencionaste a Leny Abatres, cómo ver la la intromisión valga del término de Leny Abatres en su mensaje, golpeando a su propia casa. No entiende que es un tribunal constitucional que está por encima de los otros tres poderes, de los tres poderes. Del propio poder judicial, de los del del legislativo que hace leyes, que no va a anular las leyes. Bueno, si nos pusiéramos de acuerdo y restableciéramos la esclavitud en este país, en una ley, no la va anular señora Clau, señora Leny Abatres. Este, y por supuesto, está por encima del poder ejecutivo. Si se cobran más impuestos, pues ahí van los contribuyentes a que le resuelvan su asunto. Ya le respondieron. Uno, dos, ella dice que se va a reducir el sueldo. Exacto. Pues que se lo reduzca. Ya contestó en un tuit ahorita a las ocho y a las ocho dieciocho, y entonces este, pues que se lo reduzca. El Issste es para trabajadores, ellos tienen un estatuto de patrón, ella solicita voluntariamente, muy bien, muy bien, el haber de retiro, pues ella no tiene pensión de jubilación, ella tiene un haber de retiro, lo dice la constitución, muy bien, pero qué barata nos está saliendo la ministra, no la pusimos ahí para que anduviera litigando su sueldo con sus pares, la pusimos ahí, el pueblo de México, que ya dice que es la ministra del pueblo. La ministra del pueblo. Ajá. Pues aquí yo soy el representante del pueblo en megalópolis. Pero ella no la puso el pueblo, ¿Eh? Claro que no, lo que ella está diciendo con toda claridad es un litigio entre pares, cuando la pusimos para defender la constitución. Ella entra ahí y se pone una toga para defender la constitución, no para defender su sueldo y andar de peleonera y de porra, ministra porra. ¿Cuál sientes que es su su objetivo? Su objetivo es detonar por dentro al poder judicial, es un caballito de Troya que están metiendo del otro lado de la del otro lado de de las paredes de Pino Suárez adentro y detonarse como kamikaze para que luego buscar que noviembre puede ser una fecha importante para la Suprema Corte, ¿Eh? Se va otro de los ministros y la balanza ya no va a quedar tan pareja. Ese es el riesgo, ese es el riesgo de una captura del poder judicial por parte del ejecutivo, ese es el riesgo, y si en el poco probable caso de que Claudia gane las elecciones, ya le robaron un ministro que proponer. Claro. El de Saldívar, la sustitución de Saldívar, que era la de Lenia. Entonces, yo lo veo muy claro, aquí hay una andanada contra las autonomías, contra el poder judicial autónomo, contra el fiscal autónomo, contra la UNAM autónoma, contra los medios autónomos de comunicación, contra los profesionistas autónomos, contra quien se siente autónomo y no acepta que el presidente y Claudia sean los dueños de este país. Déjame por último, porque te insisto, hay muchos temas y este me parece fundamental. Hablas de andanadas, yo las cambio por reformas, viene la reforma del poder judicial, efectivamente, y anuncia el presidente dos reformas más, que no sé si considerarlas buenas o malas, no sé si sean posibles o no, salarios mínimos y pensiones. Hay una ruta en favor de los trabajadores que yo aplaudo, salarios, sindicatos libres, ratificación de los convenios internacionales, pero ya se hizo una reforma al sistema de pensión. Es correcto. Ya se redujeron las semanas cotizadas en 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 las pensiones, ya se incrementaron la aportación patronal, y también ya se disminuyó la comisión de administración de las AFORES. Esto en un en el dos mil veinte, el dieciséis de diciembre del dos mil veinte, se publicó en el diario oficial, estas reformas, el presidente ya no se acuerda, también ya se reformó el poder judicial. Sí, claro. Lo reformó Saldívar, y tampoco se acuerda. Lo que pasa es que estaba en Río Blanco, y en Río Blanco un día se insubordinaron los trabajadores contra Porfirio Díaz, y bueno, pues él quiere encabezar otra vez la batalla contra Porfirio Díaz, pues está instalado en el pasado, y en el pasado de lo que le conviene, porque esto ya se reformó. También, mucho cuidado, no vaya a caer la tentación de hacerse con las AFORES, ir por los fondos de las AFORES para financiar la deuda del Tren Maya. Yo pregunto aquí, ya tienen finiquito, ya tienen su papelito de que el gobierno no les deben nada los contratistas del Tren Maya. No, bueno. Los de dos bocas de la refinería, no se les debe nada, señores, quiero ver el finiquito de los trabajadores, de los patrones que hicieron el Tren Maya, porque Xochitl Gálvez no les va a pagar ni un cinco, pues ya está pagado, y de dos bocas. Ya no deberemos. Entonces, entonces, creo que la intención es ir por las arcas, por el tesoro que está en las AFORES, que son el ahorro de todos nosotros. Caray, Germán, el tiempo se nos va encima, pero la próxima semana, vamos a platicar si estás de acuerdo, se acaban las pre-campañas, una semana después, el dieciocho. ¿Qué sigue? De eso, de eso vamos a platicar, ¿te parece? Porque además son campañas, a título personal, digo, muy sosas, muy frías, muy eh. Pues es que Claudia no le quiere entrar a nada, no le dan permiso, no le dan el bastón de mando completo. El bastón de mando completo. Germán, como siempre un gusto, feliz año. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos.